Música Nos dirigimos a un lugar llamado Las Pirámides, un conjunto de albercas muy bonitas con una vista muy interesante, entonces nos dirigimos hacia allá. Bueno, ya nos vamos, parece que va a volver a llover, no puede ser, va a volver a llover. Música Pues, como se veía venir, nos llovió. Música 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 Vamos entrando a San Fernando, amigos. Estamos en este pueblo que honestamente nunca me he adentrado a este pueblo. Bueno, a esta parte no, ya no. Así que vamos a conocer un poquito de todo lo que hay y lo que pueda haber. Música Vamos a ver que encontramos. Música Algo interesante que puedes encontrar en la mayoría de los pueblos, es precisamente este tipo de construcciones con base en el adobe. Aquí tienen la creencia que cuando las personas fallecen, pues también ellos dicen que la casa siente cuando el dueño ya no está, entonces empiezan a deteriorarse con mayor... Bueno, empiezan a deteriorarse más rápido. Y por ejemplo, están las típicas, pues, ventanitas así de madera. Esta casa prácticamente ya no está habitable, porque solo está esta parte de enfrente. Pero sí se puede ver por allá arriba la... El tipo de construcción que es, que es adobe. Sí, entonces, pues, la mayoría de los pueblos en un principio fueron construidos, fueron levantados de esta manera. Y ese es el caso aquí en San Fernando. Música Música Estamos en un lugar, en el corazón de San Fernando, ¿no? Sí, San Fernando. En donde... Tierra del Chayote. Tierra del Chayote. ¿Con espina o sin espina? Con espina. Este, que por cierto, me dice acá el amigo... Ledy López Gallegos. Que en esta parte, las personas a la comunidad vienen a rellenar sus ánforas, pero de agua limpia. Agua limpia. Para tomar. Y aparte, hay unos lavaderos donde puedes lavar tu ropa, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Pero esa es agua limpia. ¿Por qué? ¿A qué se debe esa agua limpia? Porque viene del cerro y allá, este... No hay, pues, casas. No está contaminado todavía el cerro. No hay nada, nada. Es virgen, pues, el... Aquí viene a salir el agua. Aquí viene a salir el agua. Pues tenemos la dicha, este... De disfrutar de esta agua natural, 100% natural. Esta agua que nosotros tenemos aquí en el barrio Guipoquí tiene años, años. Nuestros abuelos, nuestros papás, ahora mi generación, este, tomamos esta agua. Y no nos hace mal. Y tampoco nos afecta que, digamos, que trae bacteria o tiene algún olor o algún color que sea desprestigable. No, el agua es sumamente limpia, este, benéfica. Y, pues, los de aquí del barrio Guipoquí, pues, somos dichosos, ¿verdad? Como San Fernández, que tenemos agua, como lo acabas de decir, gratis y limpia y nos cerramos. ¿Y por qué dice ahí que no se puede llenar más de 10 ánforas? Porque llegaron a un acuerdo, pues, de que antes venían, pues, las camionetas. Camionetas traían hasta 20, 30, 40 ánforas de agua. Y entonces venías tú con tu garrafoncito. Un garrafón no te daban chance. Y por ese motivo fue que mejor balanceado para que todos agarren, pues, un poquito, un poquito para todos. Fíjate que en el mes de abril, cuando es temporada de mucho calor, se regula un poquito más el que no vengan con camionetas, el que no vengan a traer en gran volumen. ¿Por qué? Porque nosotros el agua está disponible para todo el público en general, todos los de aquí de San Fernández, los que vengan a traer, pero moderado. Ya mismo le te llevas tus dos garrafoncitos, tus dos anforitas, sí, para el consumo. Ya si tú quieres hacer un negocio, quieres vender, está prohibido. Está prohibido por el comité y avalado por los mismos de aquí del barrio. Y acá hay poquí. Porque es un agua que lo utilizamos normalmente como tradicionalmente es para tomar, solo para tomar. No se utiliza traer. ¡Ay, qué largo le tengo aquí! Sí, está bien bonito. ¿Cómo le hicieron para hacer esa cancha al aire? Pues es de que esa cancha nuestros papás lo hicieron, nuestros abuelos lo hicieron, los conapá, los somá, los masas. Ellos son nuestros abuelos quienes cooperaron y era un barranco. Y con la cooperación de todos los vecinos de aquí hicieron ese desplante. Y un presidente los apoyó, el presidente Don Rodulfo Arguello, los apoyó con un poco de material e hicieron la canchita. Pero tenía un fin, no es una cancha de fútbol ni deportiva, no. Tiene un fin. Esa cancha era para hacer unas festividades tradicionales que le llaman de la Santa Cruz. Cada 2 de mayo y 3 de mayo festejan aquí lo que viene siendo lo del agua. Entonces, esa cancha tiene también este espacio que tú ves ahí, era para que se quedaran los danzantes. Ahí venían danzantes de Ticuacen, Usumacinca, de Terán, todos los vecinos de por acá. Ahí quedaban y ahí arriba se hacía un baile popular en cuestiones de tradiciones religiosas, llamémosle 2 o 3 de mayo. De hecho, por eso tiene ese desplante. Y ahorita está sufriendo una remodelación que va a estar muy bonita, pero ahorita ya tiene un toque que es deportivo. Ya los jóvenes ya se apoderaron de ello. Pero ahí estamos. Gracias. Cuídate mucho. Hasta luego, fíjate. Hasta luego. ¿A qué? ¿Está aquí Fernando? ¿A qué? ¿Aquí está Fernando? No, estoy haciendo un reportaje aquí del lugar. Ah. De todo lo que hay. Está bueno. Está muy bonito. Está bonito. Está muy bonito ese naciente. Ah, porque el agua es el que nace, pero de allá. Ah, porque está el árbol así. Ajá. Ahí que nace, ya viene ya. ¿El árbol que está allá? Sí, ese. Es el bolón. Ah, ok. Ahí que nace el árbol. ¿Ya se va usted? Ya, ya se va allá. Ah, bueno. Sí. Bueno, que la vaya bien, señor. Bueno. Cuídese. Gracias. 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 Gracias.